De variable boards, turbo, de tipo defensa y de tipo equilibrio, el sistema slingshot, hecho por Hasbro, de 0 a 3 bollas tristes, creo. ...por, ah, no sale, por lo invisible diremos. Ok, a ver, ¿cómo es esto? Ok, si vamos a querer abrir esto, no vamos a usar una tijera. A lo normal. Si lo vamos a usar, el cúter. Adiós, family friendly. Ok, ahora solo hay que ver cómo hay que hacer esta cosa. Ok, hay que tener cuidado con esto. En serio, tengan cuidado con esta cosa que duele demasiado. Ok, a ver, ¿cómo lo abrimos? Creo que sí, para no dañar tanto la caja. ¿Sabes qué? Creo que es más fácil de lo que pensé. Solo hay que abrirlo con la mano. Ok, acá viene el manual. A ver, ¿cómo es esto? Creo que ha cambiado un poco esto. Acá, el ser de furia sobre relenes, que no lo tengo aún. Acá, los trompitos mal diseñados. Y acá nos dice cómo hay que hacerlo y todo bien. ¿Y por qué si en los empaques siempre la cuerda viene bien enrollada? Pero bueno. Acá vienen todas las instrucciones, cómo es en todos los idiomas. Y acá nos dice la app de Baby Boss. Instálenla. Se los digo. Y acá el sistema Slingshot. Slingshot. Ok, ahora pasemos a la parte importante. A ver. Pam. Bueno. Acá está. Creo que ese es Zulan y ese es... Nepstrius. Creo que... Esa sí, no sé. Ok, te voy a cuidar con esa cosa, se lo digo. Se lo digo de una buena vez. Ok, creo que ya sacamos la primera. Y ahora solo falta sacar el disc. Ok. Acá tenemos el disc. Tiene forma como de la spa de Excalius. De Excalius X4, se del turbo. Tiene forma, pero... Se siente un poquito pesado. Ya que es metal. Y acá está el driver. Me pregunto a ver cómo se saca esta cosa. A ver. Adiós, family friendly. Nunca te quise. Ya está. Ok. Sacamos el driver. Y ya tenemos esta parte. A ver cómo se pone el moto Slingshot. Creo que es la punta plana. A ver. Creo que es así, ¿verdad? Y... Ah, yo no recuerdo cómo se saca. Ok, así. Y... Ah, con casi se pone el moto Slingshot. La punta tiene que desaparecer. Espero no dañarlo. En serio, espero no dañarlo. Porque... It's a baby lady. Cuesta la cara. ¿Sí? Ok. Sin problemas los hemos sacado. Y... Acá está. Nebstrius. Dark Nebstrius. Se siente bien. Luego vamos a pasar los babylids. Pero a ver cómo se siente. Está re frío. Y acá está el scanner. Pero... Ok. ¡Oh! A ver. Está súper alocado. ¿Cómo se sentiría estar en la batalla con este babylid? Ok. Me pregunto. Y... Algún día lo sabré. Ah. Se cayó. Y... Quiero que ya no se mueve Slingshot. Pero ya no sé cómo. No tengo fuerzas. Por ahora. Y ahora vamos con... Y ahora vamos con... Bulan. Ok. Primero con el desk. Que está más fácil. Ok. Y... 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 ¡Ay! ¡A la saci perdura este! Y ya está. Ok. Acá tenemos el... Disc. Se siente bien. Se siente igual que el otro. Solo que... Se siente este un poquito más pesadito. A ver. Con el... Driver. Como que el Driver de... De... De Dulan. Se siente un poco este... No sé. Pero se siente un poquito más este... Se siente como si fuera el Driver de Aquiles. No sé. Pero... Ok. Estamos por sacar el Legend. Y... ¡Pam! Acá tenemos a... Dulan. Acá tenemos a Dulan. ¡Escera! Que esto es como una muralla defensiva. Solo miren. Tiene como aspas al vecino Voltric. Solo que esta vez son... Este... Como si fuera Voltric fusionado este... Con Aquiles. Porque las cuatro aspas y el color azul se parece. Ok. Ahora vamos a unirlo todo. Adiós. Ya no te necesito. Y acá está el escáner. Ahora a ver. Todo se siente unido. Ok. ¡Ala! Se siente con tiempo de giro más este elevado. Ok. Ocho gramos. El Layer. Veintiún gramos. El disc. De... Dark. Y cinco. Pesa. El de Dark. Treinta y cuatro. Treinta y cuatro. Ok. Seis. Veintidós. Y a ver la muralla defensiva. Pesa diez. Más que el otro. Por tres gramos. ¡Hala! Ok. Está bien. ¡Oh! ¡Que está intenso! ¡Que está intenso! ¡Que está intenso! ¡Que está intenso! ¡Ja ja ja ja! ¡Alba! ¡Que también está igual! En serio, que las universidades están igual. Y mira que pesan. Y mira que pesan. ¡Una batalla turbo! ¡Un batallón! por su desproporcional peso igual ya sabemos quién es el ganador dark ganaste ok espero que les haya gustado comenten darle like y suscribanse para más vídeos sobre baby así que gracias por ver este vídeo